vuelve y juega que es el nombre de esta serie de vídeos que he venido haciendo diariamente vuelve y juega más allá de lo que estamos buscando lo que se busca en colombia ahora que estamos próximos a las elecciones este próximo domingo 25 de octubre más allá de un tarjetón de una tarjetica pastel como la llaman con el logo logo símbolo del partido el número y si va al consejo a la asamblea alcaldía gobernación más que esa información lo que el votante en última instancia está buscando desesperadamente esa información sobre el temperamento el modo de ser el modo de actuar la experiencia el fogueo que haya tenido determinado candidato y el manejo o su manejo personal de determinadas situaciones en momentos de crisis porque en última instancia lo que el votante está tratando de medir de sopesar en la capacidad que determinado político tenga para el manejo de crisis de crisis por ejemplo terremotos que se yo e invasiones de otro país al nuestro problemas internos determinados problemas de endémicos de epidemias como este político puede manejar esta crisis estas diferentes crisis la gente no está buscando personas perfectas o personas que estén avaladas por partidos que ya tengan determinada influencia política en el país como ahora se espera que hoy me llegó un pastel de un político que tiene el el logo del centro democrático y con el nombre del alcalde en la ciudad de medellín por la cual este grupo político está moviendo su campaña y debajo en letra muy pequeña está el nombre de un concejal con el pastelito de partido liberal y el número y de eso no se trata porque la gente en última instancia no va a votar por ese numerito sin saber quién es la gente busca respuestas sobre el modo de actuar de esta persona sobre su idiosincrasia sobre sus creencias porque es muy interesante saber en determinada finalmente a última instancia necesitamos saber en qué cree en qué piensa y cómo puede actuar determinado político cuando tenga un puesto público y por ejemplo y también próximos elecciones políticas en eeuu para presidente vimos un caso excepcional el caso de un comité del congreso que está juzgando o interpelando a hillary clinton sobre el tema de del ataque a esta embajada en vengasi en libia en el 2012 y más que saber si ella fue culpable o no en su modo de actuar para evitar que a este embajador lo mataran estos terroristas y a otros tres funcionarios de la embajada así las medidas de seguridad fueron apropiadas o si el manejo de estos emails que ella confundía su correo privado con el el correo estatal en el manejo de los asuntos del estado lo que me impresionó fue ver cómo en estas 11 horas de juicio pudimos apreciar su persona su modo de actuar y defenderse ante nada más crítico que una situación que está viendo todo el país en la cual si ella queda mal con sus respuestas puede ser afectada muy directamente el éxito de su campaña política el año entrante pero vimos realmente pudimos apreciar diferentes facetas de cómo ella piensa y por qué pensó y actuó como actúo y si ella con esta modo de pensar puede darle al votante la 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 creencia de que ella pueda en otro tipo de crisis diferentes manejarse de esta manera o de otra mucho mejor cosa diferente pero en el mismo tema de este candidato republicano trump trump quien suena como su posible contendor el año entrante en esto estamos viendo es un político que tiene una serie de ideas de lo que piensa hacer de este muro tan alto que va a construir sobre la cual me imagino que ya inventaron una ecuación de qué tan alto tiene que ser para evitar que lleguen los inmigrantes ilegales a los eeuu o cómo va a ser el pato de hacer el petróleo de estos terroristas en medio oriente o cómo va a ser el para evitar que china se apodere con su manipulación de la moneda del comercio de los eeuu pero él se está dando a conocer con sus opiniones y ya la audiencia puede sopesar y y decidir si más bien eligen a una persona que se defendió en determinadas crisis y cómo lo hizo o alguien que también ha tenido crisis económicas y tiene otras metas de cómo cambiar la situación política económica de los eeuu pero la gente está mirando las diferentes facetas de estos políticos cómo piensan cómo actúan cómo actuaron en diferentes situaciones de crisis tanto y la de clinton como trump y no simplemente un pastelito que tiene un logo un logo de un partido y un número porque vamos a votar es por el barbudo el de gafas o el de camisa de cuadros o el amigo de fulanito o sutanito y realmente eso no se trata en última instancia el votante bien sean eeuu o en colombia va está votando es por la capacidad que tenga determinado político por ejercer su cargo porque qué sirve que pongamos en estos puestos públicos gente muy estudiada de pronto o con mucha experiencia pero que carecen de ese talento de cómo manejar las crisis de qué hacer cuando caigan las crisis y que no hay nada más que hacer que tomar una decisión porque si no se afecta la vida de muchas gentes o la economía de un país o si hay una posibilidad de guerra con otro país cómo va a actuar este líder porque necesitamos líderes no amigos del partido amigos de sutanito que fue muy fuerte en determinado partido o de uno que da mucha plata o el que maneja la chequera así que es muy importante en la política que el votante no solamente conozca el pastel sino que vea la verdad desnuda del político por el que van a votar puede que estampó camisetas para políticos moda publicidad en la ciudad de medellín whatsapp celular 3 14 6 25 9 904 vuelve y juega mañana por el mismo canal feliz noche